Cómo aumentar el zoom de la pantalla en iPhone XS y en iPhone XR. Si quieres aumentar el zoom para que los iconos y las letras se vean más grandes y así sea más fácil ver las cosas, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes activar esta opción. Lo primero, tienes que entrar en la aplicación de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, tienes que bajar hasta pantalla y brillo. Ahora que estás dentro de pantalla y brillo, bajas y como puedes ver zoom de pantalla, tenemos que entrar, está en estándar, ¿vale? Pues vamos a entrar y vamos a seleccionar zoom. Aquí nos va a mostrar un pequeño ejemplo para que notemos la diferencia. Igualmente le vamos a dar a zoom para que lo podamos ver en el teléfono. Le damos a definir y usar zoom. Ahora mismo, como puedes ver, aquí ya, bueno, esto yo lo noto, está más grande. Y si le damos para atrás, ya todo está más grande, ¿vale? Y así sería. Hasta la próxima.